La palabra el diputado Leonardo Grosso. Gracias, señor Presidente. Arrancamos esta sesión ayer, 19 de diciembre. Pasaron varias horas, estamos hoy 20 de diciembre sesionando en este Congreso donde hace 18 años la Argentina estallaba en pedazos. En la puerta de este Congreso había miles de personas protestando, se prendían fuego las ventanas, había gente muriendo en las escalinatas del mismo Congreso. Hace 10 días, hoy es 20 de diciembre, terminó el gobierno de Mauricio Macri. Hoy, ahora mismo, en este país, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Hoy, en este país, el 20 de diciembre del 2019, 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes en la Argentina se van a dormir con hambre. Ese quizás es el resultado más trágico del gobierno de Cambiemos. Por eso estamos acá, por eso decidimos traer esta ley, por eso decidimos ponernos a construir otra Argentina. Venimos diciendo hace un tiempo, y es parte del análisis político que todos compartimos, que esta es la primera vez que la Argentina le da una salida política a una de las peores crisis económicas y sociales que tuvo. Vemos el contexto latinoamericano y también nos sorprendemos. En la Argentina, hace 18 años, la crisis económica y social terminaba con un gran estallido. En la Argentina, en el 89, la crisis económica y social terminaba con hiperinflación y salía adelantada del gobierno. En la Argentina, del 2019, la crisis económica y social termina con alternancia de gobierno a través de elecciones políticas y democráticas. Eso quiere decir que la sociedad argentina maduró. Eso quiere decir que todos, como sociedad, hemos evolucionado y hemos construido una salida ordenada de esa crisis. Pero me parece que no todos maduramos, señor Presidente. Hay sectores que todavía no maduran. Y esos son los que hasta ayer gobernaban y hoy son la oposición. Los que no maduraron son los de Cambiemos, que durante 4 años nos pidieron a nosotros ser oposición responsable y a 10 días de nuestro gobierno, cuando mandamos la primera ley al gobierno, intentan no darnos cuoros y que esta sesión se caiga. Ahora, le duró poco la oposición responsable al gobierno de Cambiemos. Nosotros venimos diciendo hace 4 años que el gobierno de Cambiemos significó el gobierno de la transferencia, a través de la inflación que nunca resolvieron, a través del endeudamiento, de la devaluación, de los tarifazos, le metieron la mano en el bolsillo a los millones de argentinos para concentrarlo en un puñado de empresas amigas del Presidente, y eso también hay que decirlo. Y eso también es lo que venimos a cambiar hoy con esta ley. Venimos a cambiar la lógica de la política del Estado. Nosotros, la semana que viene es Navidad, nosotros queremos que en nuestra Navidad brinden todos. En las Navidades de Cambiemos brindaban Midlin, Caputo, los amigos del Presidente, los directivos del Fondo Monetario Internacional. En la Navidad que viene van a brindar los jubilados y las jubiladas, los trabajadores y las trabajadoras, los sectores populares. Esa es la construcción que nosotros queremos hacer. Veo que los diputados de la oposición se indignan cuando hablamos de tierra arrasada, se enojan, casi como que les duele. Y les duele porque es verdad, porque esta Argentina es una Argentina arrasada por ustedes. La única verdad es la realidad, decía el Presidente Perón, y tengo algunos datos que quiero transcribir rápidamente. En la Argentina del 2019, ya lo dijeron muchos diputados y diputadas, el 40,8% de las personas son pobres, el 9% indigente, el 22% de nuestro pueblo tiene inseguridad alimentaria. En la Argentina en el último año cayó 2,5% la economía, 2,3% la industria manufacturera, 9% la construcción, 43% la venta de autos. Han dejado a la industria con el 40% de la capacidad ociosa. En la Argentina la inflación que ustedes venían a resolver llegó al 60% en un año y 300% en 4 años. En la Argentina el esquema tarifario que ustedes proponen, y ahora hablan de tarifazo y de impuestazo, implicó un 1.900% de aumento del gas, de la luz el 1.200%, las prepagas el 217%, la nafta 320%, el dólar 514%, en la Argentina el salario real cayó un 21%, el desempleo después del 2006 llegó por primera vez a dos dígitos y es del 10,6%. Tenemos el 90% de nuestro PBI endeudado. La salud, no hay crisis sanitaria, volvió el sarampión, había pibes de 20 años que no sabían ni siquiera lo que era el sarampión, y hoy hay sarampión en la Argentina, le sacaron los medicamentos a nuestros abuelos, a los jubilados que dicen defenderle, le hicieron perder el 30% de su recurso, ni López Murphy se animó a tanto cuando hizo el 13% de la quita a los jubilados y a los estatales. Y la educación ni hablar, no solo no invirtieron, no solo se enfrentaron a los docentes, en este país, en la provincia de Buenos Aires, volvió una escuela y murió una docente y murió una auxiliar, en el gobierno de María Eugenia Vidal. Hoy es 20 de diciembre y tendrían que acordarse los diputados y las diputadas de Cambiemos. Es una fecha muy triste para el pueblo argentino. 39 muertos, mucho sufrimiento, interrupción institucional de la Argentina. Nuestro pueblo aprendió y salió adelante. Nuestro pueblo aprendió y salió adelante. Pero le quiero decir a la gente que se quede tranquila, que por suerte ganamos, que por suerte ahora gobierna Alberto y Cristina, que por suerte nosotros vamos a reconstruir la economía, la vamos a encender, como dijo Alberto, desde abajo para arriba, aprendiendo de nuestro pueblo. A ustedes, a esa oposición que decía ser responsable y en su primer acto opositor mostraron tamaño y responsabilidad, ahora les pedimos que aprendan del pueblo, que sean responsables, que acompañen, quizás es la mejor manera, maduren, quizás es la mejor manera de hacerse cargo del desastre que hicieron en estos cuatro años. Argentina es tierra arrasada y la culpa es de ustedes. Muchas gracias, señor diputado.